Bueno, esto es parte del equipamiento que hemos adquirido a través del programa Municipios de Pie, que es un programa que gestiona el Ministerio del Interior, que lleva adelante Guado de Pedro, a través de la Subsecretaría de Relaciones Municipales que está a cargo de Pablo Giles. Nosotros ahí habíamos solicitado un aporte, nos entregaron 10 millones de pesos con esos aportes que están destinados a comprar equipamiento para los municipios en áreas específicas, adquirimos tanto este autoelevador como una chipeadora. Acaba de llegar hoy el autoelevador, el día 17 nos confirma la empresa que ganó la licitación de la chipeadora, que estaría llegando a la localidad y a partir de ahí probablemente hagamos una presentación y la puesta en funcionamiento de ambos equipos en la misma planta de tratamiento de residuos sólidos. Esa es mi consulta, ¿allí van a estar trabajando? Sí, estos equipos están destinados a mejorar el desempeño y el funcionamiento de la planta de residuos sólidos urbanos. Nosotros queremos allí, además que está actualmente en tratamiento en el Consejo Liberante, generar un centro de producción municipal. Y bueno, la idea es ir brindando con este equipamiento más programas que estamos gestionando a través del Ministerio de Desarrollo de la provincia, generar un nuevo espacio en el lugar para tener una nueva dinámica. Incorporar también allí otros dos programas que son Cuidadores de Casa Común y Potenciar Trabajo, que nos acaban de confirmar su aprobación y el listado de beneficiarios que va a corresponder acá en San Salvador. ¿Y el costo aproximado, digamos, esto es más caro que la chipeadora? ¿La chipeadora es más cara? Al revés, la chipeadora es bastante más cara que este equipo. Este equipo nos costó a nosotros en el proceso licitatorio 2.175.000 pesos y la chipeadora, no tengo el número exacto, pero son más de 7 millones de pesos su costo. Es una chipeadora que se instala al aire libre, que tiene un motor de explosión, no es una chipeadora común, es de grandes proporciones y dimensiones para procesar mucho material. Bueno, la idea es llevarlo a la planta, lo que vamos a hacer un día es una presentación formal del equipamiento, que es parte de lo que solicita el programa, también que se lleve o se envíe junto con la rendición un relevamiento fotográfico de los bienes adquiridos. Así que, bueno, lo vamos a hacer en ese momento. Esto lo que nos permite es destinar otras máquinas que actualmente se ocupan en la planta, por ejemplo, la cargadora o la minicargadora, para que realicen trabajos y se desempeñen en obras en otros lugares de la ciudad. Actualmente nosotros tenemos algunas dificultades en cuanto a los tiempos de trabajo de distintas herramientas o maquinarias municipales, porque son las mismas que se utilizan en un lugar, las que se utilizan en el otro. Bueno, esto nos va a liberar o la cargadora o la minicargadora para el trabajo que se hace en la parte interna, con el movimiento de los faros, de distintos materiales que se van procesando ahí en la planta de reciclado o de recuperación de materiales.